Hola amigo YouTube, aquí les trae otro video para el canal y ahora me encuentro aquí en el Muchacho Alegre esta es la nueva sección del canal esta sección se va a llamar Restaurantes aquí en Mazatlán y vamos a empezar con el Muchacho Alegre si te gusta el video suscríbete deja tu like y vamos a darle al video vamos a dejarla aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a mí no les puedo comentar mucho porque tienen música y el copyright está duro así que saludos ¡Suscríbete! 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 Ya esta la banda en el Patasalá que esta enseguida Amigos pues aquí ando en Mazatlán Sinaloa todavía Adivinen que hora es Son las 12 de la noche Y vean Se estancan los carros de la gente que hay aquí en Mazatlán Esta machino el ambiente Hay mucha gente Son las 12 de la noche Y no tienen para cuando miren Andan trabajando hasta las pulmonillas Las abrigas con familias Allá atrás esta un expendio abierto Creo que lo cierran hasta la 1 de la noche Parece desfile aquí Ya ni en el día se estancan los carros Y ahorita están estancados todos miren La gente que me preguntó Que se quiebra se va la gente y así Son las 12 de la noche Y esta lleno todavía Y esta lleno todavía No la gente que se va a poner el día Y esta lleno todavía No la gente que se va a poner la cabeza Y esto se va a poner el día